Cariño Me estoy volviendo loco, loco con tus besos Contigo hasta lo que es gris lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Tú eres Eres la rosa más hermosa de mis sueños Y soy el hombre más feliz por ser tu dueño Y nunca pude haber tenido algo mejor Si supieras cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho Eres Y que sobre todo para mí Tú eres La mejor nota musical de mi canción Quiero, quiero, quiero Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles Y alegrías ¿Sabes por qué? Porque Que no hay nadie más aquí En mi corazón Amarte Si supieras Si supieras cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho Eres Quiero Que no hay nadie más Que no hay nadie más Que no hay nadie más Pero Que no hay nadie más En mi corazón Amarte 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 aún más cada día Amarte aún más cada día Llenarte de detalles Y alegrías Y ¿Sabes por qué? Porque No hay nadie más aquí En mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh!